Ya la tenemos preparada, vamos directo, agarramos y vamos directo, estamos en sónica calidad de vida, ¿ella tendrá gengibitis? No creo, porque tiene una sonrisa... No, divina, la veo espléndida, me encanta. Tiene una sonrisa espectacular en la tele, yo la ve y digo, mirá qué mujer, porque se lo digo, eh. Fuera que nos juntamos, salimos a caminar, hoy la vi toda vestida de violeta, con una producción, con máscara, con todo en la calle, es locutora, es periodista, es una gran persona que es esto más importante, que es una gran mujer, es una gran persona, es buena madera y es gran profesional. Dice Mirta Legram, y yo lo escuché, esta señora, cuando conduce un programa, es la mejor persona que hace los PNT en televisión. Y esa voz. Y esa voz, y esa presencia, y esas fotos que se hace. ¡Hola, Susi Rocasalvo! ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo después de esta presentación, que mi sesión de terapia empieza a las 5 de la tarde, yo le voy a decir a la terapeuta, yo te agradezco tus servicios. Estoy dado de alta. Ya está. Ya, hoy tengo 10 sesiones de terapia juntas con todos estos halagos. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Bien, acá está la doctora Sandra Lugrán, podemos venir de a dos, está Hernán Operándonos, la gente de la radio, que realmente es espectacular. Y bueno, quien te está acompañando y trata de acompañarte en el día a día, con tu cuidado, humildemente hablando, ¿no? Sí, vos sos un amigazo de hace muchos años. Con Daniel, y lo digo públicamente, hemos compartido momentos muy duros en mi vida, hace muchos años, en un problema familiar que he tenido, y no tenía mucho tiempo de salir a caminar, porque tenía que estar al cuidado de Charlie, que estaba muy enfermito, y fue un par de veces nada más, porque después las situaciones se complicaron más, y nos íbamos al Rosedal a caminar en pleno invierno, eso fue en pleno agosto, me acuerdo, patente. Así que más allá de la necesidad física que uno tiene de caminar, de hacer alguna actividad, está también la contención, ¿no? En un momento donde absolutamente nadie sabía lo que me estaba sucediendo. Así que lo hago público para agradecerte, porque esas cosas a veces no se dicen, porque quedan en la extrema privacidad de dos personas, y bueno, acá va mi agradecimiento. Gracias, querida, muy amable. Gracias, en serio, gracias, y también le mando un beso grandote a Belu, a tu hija, que también la quiero muchísimo. A Belén, roca salvo, por supuesto. Susi, te vimos vestida de violeta, un poco el día de Susana, te vimos vestida de violeta en la calle, te agarramos con una foto. ¿Estás saliendo a caminar o fue para hacer compras? Estabas de vida, ¿eh? No, no, en las dos cosas, porque viste que ahora hay que aprovechar. Sí, es verdad eso que decís. Entonces, yo hacía años que no salía caminando a hacer una compra, me resultaba por un tema de tiempo, más fácil, con mi auto pasaba por un súper, compraba todo y llegaba a casa. Y a veces, hasta por falta de tiempo, la traía yo, porque a veces viste que te lo traen tres horas después, donde si tenés que volver a salir, quedás enganchado con la gente del supermercado. Entonces, hasta el otro día yo también. Pero ahora es como que dos por uno, viste, caminás y comprás. Es claro. Esto es un día de Susana Roca salvo durante la cuarentena. ¿Qué haces? Estás en tu casa, no estás yendo al canal, pero estás saliendo en vivo, por supuesto, sábados y domingos en Canal 9. ¿Y qué haces durante el día? Yo sé, pero quiero que le cuentes a la gente cómo te ocupás. Mira, yo no soy ni más ni menos que nadie. Tengo los días, a veces duermo muy bien. Yo no tengo insomnio, es lo que todo el mundo se queja, no. Lo que sucede es que yo me acuesto todos los días 1 y media, 2 de la mañana. Claro. Todos estamos igual en ese sentido, querido. Claro. Entonces hay días que te pega hasta... Mi celular suena 9, 9 y media, 10, 10 y media, ¿no? Por las dudas. Lo programo así. Hay días que me levanto a las 9, hay días que me levanto a 9 y media y así sucesivamente. Entonces tiene que ver un poco el horario que uno se levanta. Para mí el desayuno, para mí, es el más importante. Es verdad. Mis trajes y, bueno, todo... Todo el protocolo de desayuno, que es lo que corresponde el darse a uno mismo. Claro, pero yo no soy de esas personas que comen claras de huevo, huevo revuelto, fruta, no, no. Lo mío es muy... A ver, ¿cómo es tu desayuno? Yo como unas crackercitas chiquititas, que hay de dos marcas, que son un rectangulito que deben medir, no sé, 3 centímetros y medio. Ya sé, ya sé cuáles son, sí. Bien de arroz. Sí. Sí. Puntada en queso crema light. Sí. Muy poquito. Y hay días que no debería un pincelada con mermelada light. ¿Pero cómo que no debería? Si es parte de... Estás eligiendo. Ay, perdón. Aparte tiene una figura espléndida, por Dios. Yo se lo digo. ¿Sabés, Sandra, que le digo? Mis pacientes me tienen harto con Susana Rocasarbo desde el buen lugar. Me dicen, por Dios, qué lomo. Los varones. Qué lomo que tiene esa mujer. Cómo está Susana. Y no es ser obsecuente. Susana, yo te juro que te lo cuento porque me pasa. Bueno, el coronavirus está haciendo lo suyo en mí también, porque yo tengo una gran adicción que es a los dulces. Entonces, en mi casa hay todo dietético, pero yo no sé si puedo decir marca, ¿no? Sí, acá no hay problema, Susana. Ah, por televisión te matan. No, acá no tenés problema. Sos libre. Por ejemplo, un choco a arroz. Sí. Yo a la noche... ¿Un choco a arroz? No, tienen que ser dos. Ajá. Ay, perdón, pero jode con todo. Cuando derrapás, derrapás con todo. No es nada, está perfecto. Claro, pero lo que sucede es que tiene que ser uno, no dos. Pecar con un poquito, con otro chocolate. Claro, lo que pasa es que a veces son tres o cuatro choco a arroz en todo el día. En el día, claro. Hay que ver también cómo se elige con respecto, mira, estamos hablando de esto y esto es lo que quería que vos contaras un poquito, ¿no? De tu vida en cuarentena, ¿no? Y un poco esto es la cantidad y la lección. A veces no se comen ciertas cosas y se eligen otras. Susi, te hago una pregunta. Todas esas flores que ponés que son maravillosas. Si es un novio, contalo. Y si no es un novio, decí la marca porque son esos ramos de flores que tenés que no se pueden creer que tenés en tu casa. Mira, te voy a ser muy sincera. Sí. No es nada comercial, es más una ayuda. Sí. O sabés que hoy todo el mundo, los comerciantes la están pasando muy mal. Exactamente. Entonces, una mujer que se dedica a hacer arreglos florales. Sí. Le dice a una amiga mía, sé que sos amiga de Susana Rocasalbo. Yo puedo mandarle un ramo de flores todos los fines de semana y ella me lo sube a Instagram. No hay ningún tema comercial. Comercial. Yo no cobro. Todos me dicen que soy muy tonta porque hay gente que se está viviendo del Instagram. Sí, no. Entonces, todos los viernes, al mediodía, me mandan el arreglo floral. Divino. Me saco la foto, lo subo, la ayudo. ¿Quién es? ¿Quién es? Contalo. Porque tenemos servicios a la comunidad en el programa. ¿Quién es? Ana Clara. Sí. Ay, espérate, que me tengo que fijar. Fíjate, fíjate, Susana, por favor. Porque ella se llama Ana Clara, pero el Instagram, viste, que tiene, le ha puesto con su apellido y todo. Bueno, mientras... Tranquila. Yo a mí me pasó, mientras que vos lo buscás, yo te cuento. A mí hoy a la mañana me aparece Mónica Cabulli, no sabía nada y me trajo una caja de productos de comida armenia, de las cajas estas con los dulces armenios, cosas budines. Le digo, ¿por qué, Monique? Porque quiero que pruebes y que veas que sigo manteniendo la misma calidad. Y lo agradecí también. Obviamente que hay que agradecerlo. Esa se llama Ana Clara Slogar, es el apellido florista. Ana Clara Slogar Florista. Perfecto. Agradecimos ya también. Me encanta. Bueno, entonces ella me manda eso, adorna mi casa, me alegra un poco las flores, y bueno, me sacó las flotos. Y ahora el otro día lo puse detrás del sillón donde transmito porque sale un cuadro, uno de los dos cuadros que me hizo Charlie para mí, y le pongo, para que sea un poquito más escenográfico lo que se ve de mí, ¿no? Y pongo las flores atrás para dar un marco. Pero no, 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 no hay nobles. Los nobles están todos encanutados. Están todos adentro. Bueno, está bien, por ahora. Vas a ver que después de agosto, así salen todos juntos. Prepárate, porque sale toda la gente junta. Esperemos que sea con mucha prevención y no como pasó en Palermo los otros días, que después se modificó al día siguiente enseguida. Susi, ¿tenés momentos de up and down durante la cuarentena? Perdón, no te escuché. ¿Tenés momentos de arriba y abajo en la cuarentena up and down? Sí, mira, a mí marzo, abril y mayo parecía yo una terapeuta conteniendo a todo el mundo. Yo estaba bárbara. ¿Pero por qué? Porque yo hago una vida muy de locos, como todos los que trabajamos en televisión. Tengo mucha exigencia física. El pelo, las uñas, entonces mis tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, peluquería. De ahí me iba al canal, producía. Ajá. Después algún evento. Venir, cambiarme, darme una duchita, volverme a repintar un poco las caras. Retocar, sí. Eso, eso cuando es siempre, eso agota. Claro. Que notas, que... Y ahora se extraña. Que el desfile, si vas al desfile de uno, se depende del otro que no fuiste. Entonces, fue como parar. Y ahora se extraña, claro. Eso, ya estamos extrañando todos. Es verdad. Hubo una adaptación primero, a ver si vos estás de acuerdo, y ahora se empieza a extrañar. Un disfrute primero, ¿no? Como que decías, bueno, es mi momento. Estamos en casa relajados. Sí, ahora ya no. Claro, porque el poner el primer mes para muchísima gente que no se pudo ir de vacaciones. Yo me iba el 5 de abril. Claro. Quedó todo. Quedó el vuelo, pago, el departamento que había alquilado, pago, todo. Entonces, bueno, eso ya lo pasé para el año que viene, para marzo, fines de marzo. Pero esas eran partecitas de mis primeras vacaciones de que me tomo en el año. Pero el que no pudo salir a ningún lado, se convirtieron todos los días de semana en domingo o en sábado. Es verdad. Entonces yo sé de mucha gente que le ha venido muy bien para dormir, para descansar, para hacer cosas en su casa, un orden interno dentro de lo que es, ¿viste? El despelote que todos tenemos en los cajones, en el placar, el vestidor, lo que tengas. Eso empezó a haber un orden interno. Lo que sucede, yo estoy sola, pero los que están en matrimonios, lo que yo me estoy enterando... Sí, es verdad. Hoy hablaba con una amiga hace un rato, con Fabiana Araujo, le digo, mirá, Fabi, yo creo que Estados Unidos, cuando termine todo esto, va a haber tantas películas de historias... Totalmente. Sí, de amor. De amor, de historia de amor. De drama, sí, 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 sí. Me están contando discusiones que se escuchan en edificios. Sí, en el mío pasa, en el mío pasa, es verdad. Que no te aguanto más, que andate, andate vos. O sea, no es normal que una pareja esté 24 horas, excepto en las vacaciones, que también están distraídos por el paisaje, por el mar, por la montaña, por donde estén, que estar encerrados en la casa. Es que es un bichito que vino para dejarnos, aparte, muchas enseñanzas de todo tipo. Así que, bueno, ojalá de esto lo capitalicemos para nuestro beneficio, ¿no? Susi, te cuento algo. Justamente ese tema la tengo ya en el teléfono. Va a hablar, hoy se incorpora como panelista, como columnista, la doctora Elba Garber, vos sabés que es una eminencia, va a hablar del tema de la cuarentena en familia. Justamente va a hablar de eso. Una última preguntita, te digo. ¿Qué querés dejarle a la gente de Sónica Calidad de Vida? Yo soy una persona normal. Exactamente. No sé si puedo dejar un consejo, no sé si estoy capacitada. Yo creo que... ¿Qué sentís para dejarle, si no? Esto, esto, viste, es como muy personal. Sí. Yo creo que esta pandemia va a sacar lo mejor y está sacando lo peor de mucha gente. Porque a mí me pasa, ¿eh? Yo tengo amistades donde digo, mmm, después de esto, viste, y sí, es como que uno va a empezar a separar de lo bueno a lo malo, de lo tóxico a lo no tóxico. Yo creo que la esperanza que yo tengo que esto va a pasar... A ver. Todo lo que nosotros estamos sufriendo ahora. Exactamente. Y eso lo pasaron en enero, en febrero, en marzo. Exactamente, querida. Entonces, acá hay que sentarse un día y pensar, esto nunca me lo imaginé que le pasara al mundo entero, va a pasar, es una gran enseñanza, cada uno hay gente más espiritual, hay gente menos, hay gente más pensante, otros no, a cada uno nos va a quedar un algo. Pero que viva la llama de la esperanza, que todo va a pasar. En 1920 hubo otra pandemia, ninguno de nosotros vivíamos. Es verdad. Ni siquiera mi madre, que nació en el 30, así que no tenemos quién nos la cuenten, pero pasó. Esto también pasó. Y el mundo siguió andando. Espero que esto pase, porque va a pasar, va a seguir andando, pero siendo mejores personas. Susana Rocasalvo, te amo, como le digo a Daisy, como le digo a Georgina, a ustedes, tres mujeres, que las quiero con el alma realmente, y gracias por estar con nosotros en Sónica Calidad de Vida. Muchas gracias. Gracias a vos, Dani, gracias a todos ahí en la mesa, a los operadores, y por sobre todo al público que te sigue. Gracias, mi vida. Un cariño, un abrazo enorme para todos. Un beso, gracias. Un abrazo, un beso. Chao, mi amor.